Unidad 9. El transporte público. Todas las ciudades y la mayoría de los municipios del Canadá ofrecen transporte público, como autobuses, metro, tren ligero y tranvías para que la gente los use. La oferta varía en función del lugar donde resida. Son un medio rápido de desplazarse por su comunidad. Para utilizar el transporte público, debe pagar cuando suba al vehículo o comprar un pasaje o un pase con antelación. Debe disponer de la cantidad exacta de dinero en efectivo para comprar el pasaje de transporte público, ya que el conductor no lleva monedas y normalmente no podrá darle cambio. Conserve el justificante de pago durante todo el trayecto. Para los estudiantes y las personas de más de 65 años, muchas ciudades ofrecen descuento en el transporte público. Muchas ciudades y municipios ofrecen medios de transporte para las personas con movilidad reducida, como autobuses especialmente equipados. Usted y los demás pasajeros deben hacer cola para esperar el transporte público. Cuando vaya a subir al transporte público, deje que los pasajeros salgan antes de subir usted. En el autobús o el tranvía, debe presionar un botón para avisar al conductor que desea bajar del vehículo. Si necesita ayuda para llegar a algún lugar concreto, pregunte al conductor y siéntese cerca de la parte delantera del vehículo. Si es posible, se espera que ofrezca su asiento a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas o a los adultos con niños pequeños. Hay señales de emergencia que podrá activar en caso de necesidad. Para obtener más información sobre el transporte público, mapas y pasajes, puede llamar o acudir a las estaciones de autobús o de tren o a las oficinas de información de su localidad, o bien realizar una búsqueda en Internet. También es posible desplazarse a pie o en bicicletas en muchas ciudades. Estas son alternativas saludables preferibles a los viajes en vehículo propio o en transporte público. Hay muchas cosas que conocer sobre el transporte en el Canadá. Al llegar, consulte a la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o a sus patrocinadores sobre el transporte en su comunidad.